Mezclando en vivo, DJ Style Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una lucha en Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una lucha en Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora no se aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vete pa' que a tu eres brava Me gusta porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda contra el billete Saca sus juguetes, tu ya saben que le metes Tu sabes mando a garete Encima mio te quito el brazalete Pa' que todo el mundo vea